¡Bien hecho, muchachos! ¡Buen trabajo! ¡Venga, venga, venga, venga! Ahora solo tenemos que ayudar a la chef Alesia para que este restaurante abra lo más antes posible. Y así podamos ganar dinero y pagar nuestros alquileres. ¡Sí! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Ya llegó el auto de la señora Francesca! Ya saben, ya saben. Ni bien la señora Francesca y Alesia entren por esa puerta, la recibimos con un cálido aplauso. ¡Sí! ¡Aplausos! Bien, bien, claro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Hola, chicos. Bueno, gracias por el recibimiento. Déjenme decirles que de ahora en adelante Laia tomará el cargo de chef principal. No nos diga. Sí les digo. ¿No es una broma? No bromearía con una cosa así. No, es que nosotros pensamos que iba a darle el puesto a la chef Alesia. A Alesia y yo tenemos diferencias irreconciliables que nos impiden volver a trabajar juntas. Por eso he llamado a Laia para que ocupe el cargo. Chicos, entiendo que tengáis ciertas preferencias por Alesia, pero déjame deciros que voy a aportar un montón a vuestras carreras como cocineros y también voy a aprender un montón de vosotros. Y juntos seremos un gran equipo. Además, vamos a hacer una carta súper, súper, súper especial para nuestros exclusivos comensales. Maravilloso discurso, Laia. Bueno, señores, vayan a sus puestos. Ya escucharon a su nueva jefa. Ella se acercará para darles las directrices correspondientes. Vení conmigo, chicos. Permiso. Sí, señor. Permiso. Hola, Francesca. Alesia, ¿qué haces acá? Ah, vine para asumir el cargo de la pche... ¿Laia? Hola, Alesia. No, no, no entiendo. Yo tampoco entiendo. ¿Qué haces acá? Me dijeron que me ibas a convocar para asumir el cargo de chef principal del restaurante. ¿Quién te dijo semejante mentira? Pues... No. Laia, de ahora en adelante, se encargará del Francescas. Ella vino desde muy lejos para darme su apoyo en la reapertura. Y lo último que quiero es que se sienta incómoda aquí. Debe haber sido una confusión, entonces. Mil disculpas. Yo... Yo mejor me retiro. Fran, que hablar con los chicos se ha sido todo mal entendido por su parte. Son unas bocas flojas. Si quieres, cambiamos de equipo, por no hay problema. No, de verdad, no te preocupes. No te enfades con ellos. Y luego también me quiero quedar un rato más en la cocina para organizar todo. Tómate tu tiempo. Yo sí me tengo que ir a casa. Más bien te voy a mandar a Claudio para que te lleves. Ay, no te molestes, de verdad. Me cojo un taxi. Descuida. Bueno, nos vemos más tarde. Ya sabes, el cielo es el límite. Hasta luego. Cristobal, ella está aquí. ¿Ella? ¿De quién hablas? Laia Sanz. Volvió para ser la chef principal del Francheca. ¿Puedes creerlo? ¿Laia está en Lima? ¿Cómo lo sabes? Porque acabo de estar con ella y con Francheca en el restaurante. Ha sido... tan humillante toda esta situación. Y... ¿Dónde se está quedando? No sé, no sé. Solo te llamo para que estés advertido, Cristobal. Tú sabes que ella no tiene buenas intenciones. Ya, hermanita. Hablamos luego, ¿sí? Que tengo que ir a repasar lo de la obra de teatro. Después de esto, esa obra no me parece tan humillante. Tranquila. Es fácil para ti decirlo, Cristobal Chavo. ¿De verdad te parece humillante lo de la obra? ¿Aló? ¿Ale? Me cortó. Laia Sanz en Lima. Eso sí que es inesperado. No puede ser. Laia volvió. ¿Aló? ¿Ale, inspectora? No, no. Yo pedí permiso para faltar. Salgo ahorita mismo. Tu propuesta para la nueva carta me parece interesante. Atrevida. Pero una cosa es leerla y otra probarla. He tenido en cuenta tus sugerencias. Ya veo. Y también me quedó muy claro que lo que os gusta es la comida fusión. Así que... Fran, ¿qué te pasa? Ay, disculpa. Es que los idiotas del frente me provocaron un tremendo colerón. Bueno, es que es su especialidad. Aunque conmigo siempre han sido muy simpáticos. Pasa. Disculpe. Aquí tienen sus cafés. A esa gente le encanta arruinarme la vida. Son personas sencillas. Son unos parásitos. Les gusta el chisme. No tiene nada mejor que hacer. Alguien le fue con el chisme de mi situación. Dejé la cocina encendida. Ya vuelvo. Permiso. ¿Qué situación? Cambiemos de tema. Tu nueva carta del Francescas es estupenda. Te felicito, Laia. Sabía que nos íbamos a entender. Muchas gracias, Francesca. ¡Ay, por Dios! ¡Ahora sí! ¡Mi arrozampito! ¡Mi frejo andolado! ¡Ay! Hola. ¿Está la señora Charo? ¡Charo! ¿Qué pasa, Tere? ¡Ay, Claudio! Señora Charo. ¿Por qué esa cara? ¿Ha pasado algo? No, todavía no. Pero, por favor, no le vaya a comentar nada a la señora Francesca de la infidencia que cometí con usted. ¿Te refieres a la noticia que me dice? No le diga nada, por favor. Por favor, se lo pido. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Es para resarcirnos con doña Francesca por el evento profundo que le íbamos a hacer. ¡Ay, no! ¡Qué folclórico! ¡Ay, a mí me va a dar algo! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué lindo! ¡Dios! Por favor, no pasa nada. 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 Nadarama vídeosarnos por sal vídeos. ¡Están musicals por ¡Pero qué ruido espantoso es este! ¡Pero qué ruido espantoso! ¡Pero qué ruido espantoso! ¡Basta! 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 ¡Los quiero todos fuera de mi casa ahora! Señora Francesca, nosotros solo queríamos retractarnos. Chago, por favor, vete. Y llévate esta recua... familia. ¡Vámonos! Fran, yo reitero mi ofrecimiento... ¡Claudio! ¡Saca patadas a este sujeto! ¡Enseguida, doña Francesca! ¡Vamos, fuera! ¡No es necesario la violencia! ¡Fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Este escándalo me ha provocado un terrible dolor de cabeza atrás de mi pastilla! ¡Y doña Francesca! ¡Y debe ser también que no hemos almorzado! ¡Es verdad! ¿Qué huele? ¡Ay, qué rico! ¡Huele delicioso! ¡Yo tampoco he almorzado! ¡Traigo platos! ¡Enseguida! No se desanimen. La intención es lo que cuenta. Doña Francesca nos expulsó como a perros. Me han dicho de todo, pero ¿recua? ¿Recua como si fuéramos unos burros? Algo me decía de hace rato que no iba a funcionar. A ver... Doña Francesca anda muy amargado últimamente, ¿no? No, todo empezó desde que Ratatouille engañó. Ay, hijito, por favor, ya cuide tu comentario, Joel, que eres el menos indicado para hablar de una mujer después que ha sido lastimada. Vuelve bajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Esperar a que doña Francesca nos perdone? Familia. Tengo un as bajo la mamba. ativo de dentro. No. Taba. питares. Ostras. Deatar sucking. Detail. Detail. Nadir. Verpas. Abs. ��.